laboratorio privado de San Fernando, donde se diagnosticaron tres personas como positivas, donde el estudio epidemiológico que nosotros realizamos del caso era absolutamente incongruente y donde se decidió repetir el examen teniendo un resultado de PCR negativa y además para mayor tranquilidad de esas familias se hizo un test de anticuerpo, el cual también salió negativo. Esto motivó a un sumario sanitario al laboratorio donde se realizaron esa toma de muestras y a su cierre. Hoy está con prohibición de funcionamiento porque creemos que es imprescindible que en estos tiempos los laboratorios que estén funcionando nos deben dar garantías de que sus diagnósticos son correctos. Así que mientras esas garantías no existan, no puede continuar con ese trabajo. Decir además a aquellos prestadores privados y públicos, bueno los públicos sabemos que funcionan las 24 horas del día en relación a la notificación de los exámenes, pedirles expresamente porque es parte de la estrategia un diagnóstico oportuno y eso significa que aunque existan fines de semana, aunque existan feriados, a la gente se le tiene que informar en el momento que está resuelto su examen. No se puede esperar un fin de semana o que pase algún día adicional. La información hoy día es tremendamente relevante para que nosotros podamos continuar con nuestra estrategia de notificación temprana y el aislamiento debido, así como el seguimiento de contactos. Cuando estos plazos se extienden, esto genera problemas en relación a nuestro actuar oportuno. Así que un llamado muy muy especial a ser cuidadosos a todos los laboratorios que hoy día están trabajando, a mantener entonces el entendido, el contexto de una pandemia y que sus respuestas sean las correctas y las más rápidas.